Nada simboliza más el otoño estadounidense que las calabazas, y en el Parque Brookside de Los Ángeles, cientos de pequeños disfrutaron de un festival familiar que incluyó juegos y mucha diversión. El evento, que comenzó en 1994, reúne anualmente a más de 20.000 personas. Pintacaritas, tambores y un zoológico de animalitos acariciables completaron la actividad. También hubo venta de libros y disfraces y deliciosas galletas y dulces. El evento es organizado por el Círculo de Amigos, un grupo de voluntarios del Museo Kids Space. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.